Música Amigos, el jueves 16 de abril a las 9 de la noche se presentará en el Nader Teatro Bar Liuba María Evia, una de las mejores voces de la cancionística de la trova cubana Una de las artistas, yo diría, más completa, ya compone, canta muy bien Tiene una bellísima figura, es una persona que ha estado en muchísimos países Ha visitado muchísimos países de gira, por lo menos tiene tres continentes cubiertos Europa, América Latina, América del Norte y también en África he estado Y tiene una cantidad de canciones tan bellas que forman parte de, bueno, de la vida de uno Que qué decirles, yo decidí pues invitarla como confabulaciones a este concierto Pero antes quiero presentarles esta entrevista que le hice hace ya algo más de un año Que estuvo por acá y, bueno, pudimos conversar, aquí les dejo Música Amigos de Confabulaciones, en conversación tengo el honor de traer hasta ustedes A una de las figuras cubanas que yo más admiro La cantautora, la trovadora Que ha formado parte ya de más de una generación Que ha formado el gusto de más de una generación Liuba María Evia Bienvenida, bienvenida ¿Qué tal el café? Delicioso Estamos en el Crown Plaza Hotel Gracias a Venus, cual buena Maravilloso el café Se lo recomiendo a los que pueden visitar el hotel y a los que no también Muchacha, no, si fuera el café nada más Finas atenciones, gracias Bueno Con Liuba, quiero hablar de Liuba contigo Hace mucho tiempo que no te veía Hace mucho tiempo que he estado un poco desligado De la música que haces Debo haberme perdido no sé qué cantidad de discos tuyos Pero algo me dijo ahorita de que habías ganado en Cubadisco Que es el evento de los discos de Cuba Dice Cubadisco, pues habías ganado unos premios ahora Sí, nos han llamado que tenemos varios premios este año Tres premios tenemos Tres premios, ¿por qué discos? Por tres discos Ah, no, es que los dos Tú vas de tres en tres Te voy a decir lo que pasa Que por fin salió un disco que le dedicamos a nuestra gran Teresita Fernández Ah, qué lindo Teresita Fernández, como todos saben en Cuba Y algunos, afortunadamente algunos dominicanos Es la trovadora más grande de la música para niños Y yo diría que de la otra canción también Aunque es poco conocida en ese campo de adultos Pero le hemos dedicado un disco con sus canciones infantiles Un disco que disfrutamos mucho Que tuvo una selección hecha por ella misma Hace unos 6, 7 años Nos sentamos un día en su casa a seleccionar las canciones Y yo le dije, Teres, déjame poner algunas de las que más me gustan a mí Y otras las eligió ella Y fue una cosa maravillosa Los arreglos del Guajiro Miranda El diseño de Iraní Difundora ¿Guajiro Miranda que es el trompetista famoso? No, ese es el Guajiro Mirabal, que es trompeta El Guajiro Miranda es el laudista El laudista Muchos los confunden, claro Porque son dos muy conocidos Y me ha hecho grandes arreglos para discos Entre ellos el disco de Teresita Bueno, uno de los premiados del disco de Teresita Así como un disco que hicimos de tango La primera antología de tango que se hace en Cuba Y el CD dividí Puertas Que es un disco que te mostré Que lástima que ahora no tengo aquí Que yo no tengo Es una obra de arte Es un trabajo de diseño también fabuloso Tú trabajas los discos no solo desde el punto de vista, digamos, musical Sino como un objeto en su totalidad Yo lo trato como si fuera el gran libro Para mí merece una atención muy especial Y por eso me gusta mucho trabajar en equipo Trabajo con excelentes diseñadores Con artistas de la plástica Con personas muy diversas Y me interesa la opinión de todos O sea, creo que por ahí es que hay un resultado final Porque hay un trabajo, una concepción Donde todo está reunido El diseñador escucha el disco cuando está trabajando Hay una combinación constante El que hace las ilustraciones escucha los arreglos Y es así, toda una combinación Como una especie de cadena Donde todo tiene que estar unido Si no, yo creo que algo pasa y se cae Tú, pues, te hiciste popular A fines de los 80, a principios de los 90 Más bien Andabas junto con una amiga Entrañable, querida Que lamentablemente hace varios años ya murió Hace 20 años ya 20 años, Adaelba Pérez Una poeta maravillosa Que sé que te aportó mucho también Adaelba en tu discurso poético Sí, cómo no ¿Verdad? Mucho ¿De qué otras voces también te has poblado posteriormente? Bueno, anteriormente Incluso, por supuesto, de Silvio Rodríguez Serrat Fue mi infancia Y también que tuve la dicha de tener una madre que era una enamorada de la música latinoamericana Y de la música en general Y yo escuchaba en mi casa música muy diversa y muy buena Escuchaba trova tradicionales, escuchaba música latinoamericana, Violeta Parra Los grupos que solían escucharse en los 70 en Cuba Y ahora Sin el 64 y en esa etapa se escuchaba música muy variada Sí, de esa participamos también Sí, claro Pero ahora, por ejemplo, se oye la trova en Cuba Se oye de otra manera, ¿no? Yo creo que el mundo es diferente Sí, ha cambiado todo Claro, y el concepto es diferente Hay un enfoque a lo más tecnológico Yo creo que hay un giro con el tema de la canción Pero igual se mantiene en un primer plano la canción trovadoresca Yo creo que sí Cuba, tú lo sabes, es un país de poetas, de trovadores Y aunque la vistan de la manera en que la quieran vestir La trova sale por delante, ¿no? La canción trovadoresca es algo que fluye Mira, yo ahora quiero hacer un disco por mis 30 años de trabajo que estoy celebrando Donde voy a hacer un volumen doble a guitarra Creo que a mí me interesa mucho hacer lo que yo siento Y en Cuba tenemos esa posibilidad de no ser esclavos del mercado Y eso es una cosa que realmente yo valoro mucho Y es de las cosas que más me orgullecen de vivir en mi país El hecho de poder cantar y hacer lo que yo quiero artísticamente La Feria del Libro, pues te permitió regresar a República Dominicana Tú habías estado hace como 10 años Más o menos, sí 10 años más o menos O una otra Feria del Libro No, hace 12 años Un poquito más 12 años, más o menos Bueno, de cualquier manera Has visto un cambio, ¿no? En esta ciudad ¿Y qué te ha parecido la feria? Me parece muy interesante que exista en todos los lugares posibles Una Feria del Libro Donde realmente la prioridad sea Y el objetivo sea Enamorar con intensidad a la gente A los jóvenes Incitarlos a que presten más atención a la literatura A que descubran la magia de la lectura Y del conocimiento a través de eso De un libro Que sepan el misterio de tener un libro como un tesoro No, y a la cultura en general Porque, mira, yo creo que se hace cada vez más difícil Más cuesta arriba Que los muchachos lean Sí También los medios, los tecnológicos compiten mucho con la velocidad del tiempo Y por eso es que es importante hacer ferias y eventos de este tipo, ¿no? Realmente para incitar a la gente a enamorarla de algo que es enamorable Y que es justo y que es bueno para todos Te has presentado aquí en Santo Domingo y también en Santiago ¿Qué es lo que tú crees que más le ha gustado al público dominicano de tu obra? Porque has cantado cosas para niños y has cantado tus canciones para adultos Mira, Quiñones, yo creo que lo que más le ha gustado es que yo soy cubana Y que yo tengo por ahí algo que recuerda Lo que trajo aquí Pablo, lo que trajo Silvio Y viene de una voz femenina Yo creo que es un poco eso, ¿no? Porque ha sido bastante parejo en el tema de los destinatarios y de los géneros De verdad que sí, que ha sido una experiencia preciosa una vez más, ¿no? La primera que tuve aquí fue en Casa Teatro con Freddy Que me invitó José Antonio Luego el festival que vine de Trovadores Donde vino Lucecita Benítez, Amaury, Carlitos Varela Luego la feria Y siempre ha sido un impacto muy particular Y creo que está justo en esto de recibir algo que es como Que crea una complicidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente Hay, yo diría que, bueno, una complicidad con todos los cubanos Porque a nosotros nos reciben aquí como si fuéramos Ya yo me siento casi dominicano y llevo 11 años aquí O sea, y Julián Fernández que anda por ahí También se lleva como 17, 18 años, no sé Con Abigail viviendo aquí Entonces imagínate, pero realmente nos han recibido como si Qué maravilla, sí Como si fuéramos hijos de República Dominicana Ahora, cuéntame algo Yo quisiera saber de los autores novísimos cubanos De los cantautores novísimos ¿Cuáles tú crees que son los de mejor calidad? Los que tienen más potencial para trascender? Bueno, eso es una visión muy personal Porque, bueno, todos podemos dar una opinión quizás diferente Yo creo que hay muchas tendencias muy disímiles y muy buenas Válidas, pero yo te puedo decir quizás Una que ha tenido una trascendencia muy marcada en los últimos En este último año, en el antepasado también Que es un compositor y músico, intérprete que se llama Deceme Bueno Ah, Deceme, no Deceme Bueno ha arrasado en Cuba En un momento, por ejemplo Y fuera de Cuba también Y fuera de Cuba, pero lo que ha ocurrido en Cuba Fíjate que curioso Es algo que ha logrado que su música le guste a los amantes de la trova A los no amantes de la trova Al público en general Y ha podido sacar un poco esos subgéneros que se han metido Y que han venido a empolvar tantas zonas Que los reggaetones peores De pronto ha aparecido esa música como la de Deceme Bueno Y de pronto un bálsamo de lustro y se dice Qué maravilla Los discos de Deceme Bueno en todos los sitios En un centro comercial En una tienda En una cafetería En la radio Qué maravilla Pero también te puedo decir que el dúo Buenas Fe se sigue escuchando Que hace un trabajo hermoso Que Carlitos Garala siempre se ha escuchado Que es una curva que puede moverse un poco pero siempre está ahí como algo digno Y que gusta a los jóvenes X Alfonso Y muchísimas orquestas maravillosas Y jóvenes que salen de las escuelas de arte que hacen maravillas Y muchos que no soy capaz de recordar ahora Hay un trovador santaclareño que se llama Leonardo García Que en mi modesta opinión es para mí una voz diferente en la trova Así como lo fue Silvio Sabando las distancias de las épocas Sí, sí, pero es una voz Exactamente Un estilo Una manera de decir Exactamente, una poética diferente Un discurso diferente Una mirada diferente Y yo creo que él es un tesoro también Hay varios regalos que estamos recibiendo los cubanos Qué bueno Liuba, por último ¿Tú piensas volver a República Dominicana? Creo que tienes por ahí algunos planes Sí, sí, sí Este año posiblemente ¿Este año? Este año posiblemente ya estemos de regreso Adelanta, ábrete Es que son sorpresas Ah, bueno Vamos a dejarlo para después Está bien, está bien Para su momento Lo dejamos entonces para más adelante Yo te agradezco mucho por haberme dado la posibilidad de re-entrevistar ¡Gracias!